¿Dónde estará mi candela, aquella que yo encendía? Aquella que yo encendía, ¿dónde estará mi candela, aquella que yo encendía? Con la leña del camino que recogía en el día. Que recogía, bebía, la mar de vino reseca, entre mezclas con escinas y mi venta al revojo, cantando la amanecilla. ¿Dónde estará mi candela, que mi rocío la han cambiado, que mi rocío la han cambiado, ya solo crea el recuerdo que me da mi simple caos.